qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues continuamos con los vídeos de programación en java la última vez en el último vídeo nos quedamos aquí en el registro de clientes y pues lo último que hicimos fue cómo imprimir un reporte de la información capturada así que ya con eso concluimos este catálogo y vamos a empezar a hacer otro que vamos a hacer es el de el de un catálogo de los usuarios que se van a conectar al sistema de éste a como está actualmente yo le agregué el usuario que sería éste agregue este usuario directamente en la base de datos lo agregué de aquí pues directamente le metí el usuario pero pues el sistema va a necesitar un catálogo de los usuarios para ello vamos a ocupar dos tablas una pues pues va a ser la tabla usuarios y otra grupo usuario que va a decir que en qué grupo que grupos va a tener por ejemplo en la tabla de grupos usuarios va a estar todos los grupos usuarios va a ser un y ya sé que puede ser confuso pero tal vez no también bien vamos a crear la tabla grupos usuarios nos vamos aquí le ponemos aquí donde dice crear tabla le ponemos grupos usuarios va a tener solamente dos columnas en el nombre la llave la llave va a ser id grupo usuarios y eso ya le di enter a ver grupos usuarios vamos a agregarle otro columnas vamos a eliminar para hacerla otra vez de nuevo nos vamos aquí a operaciones y borrar la tabla igual lo podemos hacer a través de código pero no me gusta el batallar todavía no me acostumbro a la interfaz de ésta ok vamos a crear la tabla grupos usuarios va a tener dos campos en el cual el primero va a ser id grupo usuario vamos a poner un big in atributos va a ser un signet auto incrementable va a ser el campo llave y en el segundo va a ser la descripción va a ser un campo barachar de 200 y bien hasta ahí sería le damos guardar y ahí está nuestra tabla lo que hace falta ahora es un procedimiento almacenado que inserte datos aquí a esta tabla así que vamos creando la vamos aquí a invent a la base de datos invent y luego nos vamos a rutinas agregar rutina la rutina o procedimiento almacenado se va a llamar PA de procedimiento almacenado y el nombre va a ser inserta grupo cliente va a tener un dato de entrada un parámetro vamos a ponerle par descripción longitud 200 tipo de datos barachar y ya con eso y pues ponemos aquí el la consulta va a ser insert into no estoy mal insert into y la tabla que sería grupos usuarios le ponemos el campo en el cual le vamos a meter el dato y luego pues los valores que le vamos a meter que va a ser este copiar pegar y así sería en acceso a base de datos va a ser leer modificar SQL lo ponemos mejor aquí le damos continuar y vamos a ver si nos está funcionando inserta cliente inserta grupo usuario vamos a meterle un dato ahí vamos a poner prueba le damos continuar y dice que se ejecutó la consulta con éxito vamos a ver si hay algo vamos a ver si hay algo select from grupos usuarios continuar y como podemos ver ahí está la prueba ahí está que ya metió datos ahí en el en la tabla este pues es auto increment y aquí pues es el dato que le metimos bueno pues ahí está el procedimiento almacenado faltaría crear aquí la interfaz la interfaz falta y bien pues para no ser más largo el video pues lo dejamos para la próxima o lo haré de una vez no lo vamos a dejar así para la próxima ya en los demás videos ya no vamos a aventar todo de un jalón porque ahorita tengo que hacer algo bueno ustedes disculpen nos vemos hasta la próxima y a rato adiós